Al llegar el día de visitas a las reclusas del penal Cristo Rey de Cachiche, sus familiares expresaron su malestar e indignación por los constantes abusos que se vendrían cometiendo en dicho recinto. Y es que son largas las colas que realizan desde las 5 de la madrugada para poder ingresar recién a partir de las 9 y 10 de la mañana. Pero lo sorprendente de este hecho es que si una visitante llega antes de la hora programada, la castigan mandándola para el final de la cola. Es una injusticia, nos tienen aquí desde la mañana, deben votar al mayor, estamos acá desde las 5 de la mañana y mira a qué hora no entramos. El mayor hace lo que quiere, que lo voten, que lo voten de este penal, se hace dueño del penal. ¿Bastante desorganización hay en cuanto al ingreso? No puedo ingresar. ¿Siempre sucede esto el día de visitas? Siempre, cada vez que yo vengo sucede esto. ¿Son bastantes horas de espera? Claro, es desesperante, ya creo que es la última vez que voy a venir y es una injusticia, hace lo que quiere con la persona. ¿Qué le dicen? ¿Por qué no vas a la cola? No sé, primero quiere pasar preferencial, nos hace por grupos, somos como 20 grupos acá y nadie pasa, ahí está. Señora, ¿la cola no avanza? No, no, la cola no avanza, el mayor es demasiado abusivo, a ver, lo que vienen así a las 4, lo quitan el DNI, lo castigan, no quiere que entre, y si entre, vienen 2 de la tarde y tiene que venir a las 5 o más de las 5, si no, no nos deja pasar. ¿Por qué no para ver? Así, a todos castiga así, es demasiado abusivo, malo, nosotros venimos de lejos y él no entiende, a él no le interesa. Uno viene de Lima, otro viene de Iquitos, pero con él no es, a él no le importa nada lo que uno viene de tan lejos. ¿Antes del horario también hay problemas? Sí, no quiere, nos vota, nos vota, inclusive una señora, tanto por correrse que un día a la baldosa. Es un abusivo porque nosotros nos vamos de acá, venimos de tan lejos a ver nuestro... ¿Dónde vienes? De Lima, yo vengo de Lima, ¿ya? Y así como a mí, vienen muchos de diferentes sitios, vienen de provincia, vienen de Puno, vienen de Iquitos, pero igual. ¿Dónde quiere usted esto acá? Yo he venido cinco y cinco, y mira, ¿y la hora qué es? No dejen entrar hasta ahorita, ve. ¿Están las diez de la mañana? Sí, él dijo, a las nueve estamos adentro y nada, no, no, seguimos acá frente a la calle. ¿Qué explicación le dan? No, dice, no va a castigar, no, no le gusta que nos quejemos, dice que es su trabajo, ni bien una movida, no quiere que... Todos nos castigan, para todos no van a entrar, no van a entrar. Señora, bastante mortificada. Toda la semana, esa sí, mamita, toda la semana, ¿por qué no? Toda la semana los mismos problemas. ¿Y el cambio del director? Claro, si a veces viene uno temprano, eso de cuestión de las tres, cuatro de la mañana, y a qué hora está entrando a las doce del día, doce y media, y no es dable, porque uno acá a veces viene enferma, y a mí no me interesa que así que tenga oncólica, dice, y no es dable, así que muera, ¿qué vamos a hacer? Dice, parece que nunca ha tenido madre, no debe de ser así, yo soy de Pisco, Playa, de Alvisuris. ¿Hasta qué hora la visitas? La visitas hasta las cuatro de la tarde, doma, mami. Hay personas que, muchas personas que vienen de otro sitio y se quedan sin visitar a su familia. Nada, sin número estoy, señora, sin número, yo soy de Ayacucho, de las cinco el mayor lo tiene, no me quiere dar para nada, no tengo número, no sé nada. ¿Cuál es la primera vez que viene a visitar a usted? Yo estoy dos años, toda la vida nos hace así, cuando venimos nos dice, ¿qué hora vienen ustedes? ¿A qué vienen ustedes? ¿Qué cosa quieren ustedes? Así nos dice, ahora estoy hablando, me van a fijar, me van a castigar, si queda un año, dos años, así el mayor, me va a castigar. ¿De temor a represalias? Sí, por su parte el jefe de seguridad exterior de este centro penitenciario se pronunció ante estas serias denuncias, negando en un primer momento algún tipo de atropello, abusos a los familiares de las internas, pero sí reconoció que el caos se debe al número reducido de personal para este trabajo. Usted verifica, cada grupo tiene un rango y están enumerados a tal punto que ya saben a qué número, a qué grupo pertenecen y por grupos van entrando. ¿En cada grupo cuántas personas hay? 40 personas. ¿Hasta la hora de visita, hasta qué hora es? La hora de visita es hasta las 16 horas, eso es programado por el INPE. Sin embargo, muchas personas se van a quedar sin visitar a sus familiares, como vemos, porque las colas están avanzando muy lentamente. No, nadie se queda ahí, nunca se ha quedado, de lo que estoy desde septiembre del año pasado. ¿Pero un malestar se genera por parte de las personas visitantes en cuanto a la organización? ¿Ustedes nuevas reglas? Me parece que la mayoría está de acuerdo por razón de que se hace respetar el orden de llegada. Una vez más le digo, acá están ordenados de acuerdo al orden de llegada que han venido ellas desde las 5 de la mañana. ¿Y por qué recién ingresan? Es por razón de que el INPE recién organiza todo su personal a fin de proceder al ingreso. Me parece que frecuentemente se hace a partir de las 9 de la mañana. ¿Las personas denuncian que si llegan antes de las 5 de la mañana los castigan y los mandan a los... No es eso, no es el castigo, sino desde septiembre del año pasado, que yo me hice cargo del penal, se está ordenando de tal manera que las personas no estén, digamos, propensos al riesgo y a su seguridad misma. Todas las personas para acceso, primero se ordenan, luego se registran, se identifican plenamente y recién proceden al ingreso. Pero son muchas horas de espera, ¿cómo se puede mejorar eso? Me parece que debe haber suficiente personal, me parece el director tiene que ver también suficiente personal del INPE que tiene que proceder al ingreso.